Hola, hoy estamos a sábado 29 de enero del 2022, estoy en casa de mi mamá, estoy tomando agua mineral y miren estos chilitos que mi mamá encontró con mis hijos en uno de los árboles que hay aquí cerca al rededor de su casa ella está haciendo comer por ella y aquí están mis hijos Hola chicas, ¿cómo están? Hoy es este domingo, estoy solita en casa, mi esposo fue a checar un carro que le marcaron que sí iba a checar un carro y pues no quería ir, pero último se decidió a ir a checar ese carro, ese carro que, último sí decidió ir a checar ese carro que le, pues, para arreglarlo y yo le dije, estábamos en casa de sus papás y me dice, quédate si quieres, voy a seguir viendo la serie que estaba viendo y le digo, no, mejor me voy a la casa y a recoger, pues, el árbol de Navidad, porque ahorita los niños no están ya están desde el viernes en casa de mi mamá, la tarde se fueron y yo, este, ayer fui para allá con ellos, pero pues yo me vine, ellos se quedaron y pues hasta el ratito vamos a estar yendo por ellos y, pero pues por lo pronto les voy a dejar con el videíto donde voy a estar, pues, recogiendo el árbol tengo la cama extendida, es domingo, hoy, ayer no hago nada aquí en mi casa, ni hoy tampoco es en esta cajita, es donde voy a estar alzando cosas de Navidad aquí tengo cosas, este, navideñas que no ocupé y por acá también ya tengo otras, como, cositas este, ahorita voy a revisar qué es lo que no, o sea, lo que voy como que a desechar y con lo que me voy a quedar para ahora sí, pues, desarmar, es, ¿cómo se dice? pues, empezar a desarmar el árbol y recoger las cosas pues por aquí tengo cositas no recuerdo si les enseñé estos camioncitos que son de la Coca-Cola esto es una colección que compró mi esposo de tres esto ya los había quitado pero pues ahorita me voy a poner a, como les digo, a separar y a dejarme lo que, pues, me quiero quedar y lo que no también en esta caja tengo las cosas de, de Halloween ahorita voy a, como les digo, a separar como, pues, por las temporadas que ya tengo aquí alzado aquí están unas calaveritas y pues bueno, voy a empezar también aquí tengo del 16, como de las fiestas papias tengo estas estas son como para pitar en esta bolsita hay animalitos que no utilicé que quedaron aquí bastantes y pues aquí mismo voy a volver a echar los que me sobraron los que tengo ahí acomodados los voy a estar echando de nuevo aquí pues ya me traje las decoraciones que estaban en la parte de afuera de nuestros cuartos lo que estaba decorando en el cuarto de los niños eran estos manos de niña no sé si lo recuerden y pues bueno, ahorita me voy a poner, pues ahora los papeles que estos papeles, pues como lo vieron eran, pues, papeles de que tenía, pues, pegados en la pared del cuarto de los niños pero tengo la idea de para este año si Dios me da licencia de llegar a diciembre ahora hacer unas, como, cajitas de regalos con estos papeles que no pienso desechar a ver qué se puede hacer ya le quité la serie a esta corona se le cayó la esfera y pues le voy a sacar las las pilitas que trae la serie y pues voy a alzar todo en la cajita que venía voy a, de hecho, voy a alzar también las pilitas a ver si funcionan para este año de nuevo para diciembre voy a alzar, pues, la serie con cuidadito que no se vaya a fundir para que sea, pues, más fácil volverlo a sacar, pues, ya cuando se vuelva la temporada de de diciembre, la época, pues, navideña siento que me va a costar más trabajo este, la serie de largo no sé si recuerden que me equivoqué en vez de comprar una serie de una tira compré que era de red y la verdad, cuando la destapé y me dio trabajo, pues, este, extenderla desenredarla y pues ahorita a ver cómo me va ya está, este, la serie y ahora, pues, tengo esta escarcha que la voy igualmente, pues, a doblar en modo de que la pueda cerrar para el año que entra para, perdón para, pues, para, igual como para la época de diciembre aquí tenía más escarcha pero como nada más utilicé poquita para decorar en el cuarto de los niños pues aquí la voy a meter en el, en este papelito a lo mejor vuelvo a decorar este, de azul del árbol o igual el cuarto de los niños con azul la verdad, no sé aún no se me viene ni idea de cómo decorar también están estas botitas que era donde tenía el jabón para, pues, para que los niños se lavaran las manos o sea, se agarraban su jaboncito ah, no aquí donde tenía el jabón vivíamos al baño pues echaban su jaboncito para lavarse las manos en esta botita que esta botita era antes de donde yo tenía mis maquillajes pero este año hice otra cosa y, el año pasado hice otra cosa perdón y esta aquí donde tenía pues sus cepillos de dientes y, pues, son estos pantaloncitos que hice el año pasado donde puse ahora sí mis brochas y, pues, todo esto pues lo voy a poner junto supongan que no se maltrate voy a voy a, igualmente como, pues, a enrollar los los monitos estos de nieve ya para cuando se lleguen las épocas decembrinas de nuevo, pues, para lavarlos y, pues, volverlos a utilizar un piolín no sé si este se los haya mostrado es un piolín pues más lindo a la señora Claus la tenía como en forma de toallerito pero, con un arito aquí abajo pero se lo quité para hacer alguna otra decoración en esta cajita ya no me va a caber más que no se me va a tocar conseguir otra cajita pero, de todos modos voy a recoger hasta donde voy a recoger todo y, pues, yo luego me consigo, pues, la me consigo la cajita en esta bolsita que tengo aquí de Shane voy a ver si me caben todos los cojincitos y decoraciones con lo que había arreglado aquí voy a empezar pues a quitar con lo que había Yo a mi árbol solamente lo había decorado Por la parte de adelante Atrás no le puse nada Pues en esta bolsita de Shane Ya tengo todos los cojincitos Y los pastorcitos con los personitos que cantaban Los villancicos Ya lo tengo por aquí alzado Ahora lo que voy a hacer Va a ser recoger el nacimiento que está en la parte de abajo Déjenme agacho un poco la cámara Si recuerdan esta cajita que está aquí Donde tenía unos juretes de los niños Los cambié de caja a una caja más chiquita Y decidí poner ahí el nacimiento Las esferas con el heno Unas piñitas, unas pañorandas Y aún le voy a aumentar otras cositas que quepan por ahí Eso ya no se los grabé porque el teléfono se me pagó Pero ahorita ya tiene un poquitito de batería Y les voy a seguir grabando Le quité una parte de la serie que tenía puesta Ahora voy a intentar desenredarla Para doblarla y acomodarla en su cajita donde iba En esta cajita En esta cajita venía Voy a Voy a Pues intentar doblarla La verdad no recuerdo cómo iba esto Pero pues según yo la La estoy doblando de forma de que no se me vaya A enredar O a fundir algún led Pues listo Ya está en su caja Ahora voy a desmontar el árbol Aquí está la caja Donde va el árbol Y voy a desmontarlo para echarlo Yo recuerdo que este se divide en dos partes Pero no lo puedo sacar Esta era la tercera parte La segunda Esa era la segunda parte Perdón Ahora voy a quitarle las patas Voy a dejar de grabar para acomodar bien Les muestro que ya tengo el árbol En su caja Le puse esta bolsa negra Porque ya no tenía La tapa que va acá arriba Y le puse esta cinta amarilla Como para amarrar la caja Porque La rompí La rompí para poder meter el árbol Y pues ya ahorita lo único que me falta Pues es recoger el tapete Y barrerle Y ya sabes pues El trencito de Rodrigo Y pues las cajas Sellarlas también Aunque nada más fueran dos cajas Pero el último fueron Una, dos, tres Y pues el árbol Cuatro cajas Por acá todavía tengo La corona que Pues le hice en el kinder Cuando Que hice cuando Aidan ir en el kinder La voy a meter en una bolsa Ahorita voy a buscar una bolsa Y pues voy a Pues alzar ahora sí ya Todo en un rinconcito Aquí en mi casa Aquí en mi casa